La va sacando para el sector izquierdo, Piquérez, ataca el Palmeira 0 a 0, 4 con 50 del primer tiempo, cae el sol a pleno en el corazón del Parque Valle, donde está Radio Nacional para todo el país. La va sacando para sobre el sector derecho, vino el varón para Luana, Luana le va pegando largo hacia adelante, corre y va, viene sobre el sector derecho, corre hacia arriba, mira que peligro, va a sacar el centro, el disparo está a gol, gol, gol de Palmeira, gol de Palmeira. Gol de Palmeira, gol de Palmeira, gol de Palmeira, fue al fondo, sacó el centro, la tocaron hacia atrás, le quedó la pelota, la puerta de larga, remató abajo Vega, y no Claudio Eduardo, sino Rafael, la tocó contra el vertical zurdo, abre la cuenta el Palmeira, se fue Rony al fondo, como puntero sacó el centro, la tocó por abajo, y entró Vega para pegarle abajo, contra el caño izquierdo, abre la cuenta, el Palmeira, el Palmeira, el Palmeira, el Palmeira, estaba broquelado, tiene menos, pero tiene enorme amor propio, fue al fondo, sacó el centro Rony, entró Vega, le pegó abajo, contra el caño izquierdo, abre la cuenta el Palmeira, que está ganando en el centenario. Fútbol a la zona y sombra, llegando a todo el país y el mundo. A los cuatro minutos de juego, el primer grito de gol, Berdao, Rafael Vega, pone el 1 a 0. Le va sacando a la puerta de larga Rodrigo Cayo, aliento a los hinchas de Berdao, tenemos arriba de 45.000 espectadores en el centenario, que está repleto en la final de la Copa Libertadores de América, le va sacando sobre el sector, Giorgio vino el balón para René, ha abierto el olímpico, le pegó para que vaya buscando a Miguel, corre y va a atacar más, logró tocar hacia adentro, vino el balón para Dierrascaeta, devolvió, mire qué peligro, allá se va, vino el disparo, gol, gol, Gabygol, 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 gol, 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 gol 1 a 1 el partido. Fútbol a son y sombra llegando a todo el país y el mundo. Cuando parecía que no aparecía por ningún lado, cuando el equipo de Palmeiras empezaba a sentir que cada vez estaba más cerca la posibilidad de la Copa, cuando el 1 a 0 parecía el resultado final del partido, apareció el goleador de la Libertadores. Apareció Gabigol por izquierda, casi sin ángulo. Una definición cruzada perfecta del número 9 para poner el empate, para revivir a los hinchas en el Estadio Centenario. Gabigol, el goleador máximo de la Libertadores en su gol número 11. Viento de lluvia. Se va, 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 tiro al arquero, el arquero, gol, 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 gol. Gol, Copa, gol, Dinerson. Gol, Dinerson. Gol, 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 gol del Palmeiras. Gol del Verbao. La perdió en la salida. Estaba vivo. Fue a trabar con el alma. Le pegó. Rebotó en el arquero. Y se metió pegada al vertical izquierdo. Ahí en el arco del Antwerp. Donde los abrazos son interminables. Donde cierran el puño. Donde miran el cielo. Apareció Dinerson. Le quiere dar un beso a la Copa Libertadores de América. Quiere anotar la chapa de campeones. Dinerson el 9. Le pegó. Rebotó en el arquero. Se metió al fondo del arco. A los 4 minutos y medio del primer tiempo de la larga. Lo pone 2 a 1 el verdad. Lo pone 2 a 1 Palmeiras. Robó en la salida. Se quiere meter por siempre en la gloria eterna. Palmeiras 2. Flamengo 1. El 9. El 9. Cambios para cambiar en el verdad. Fútbol azor y sombra llegando a todo el país y el mundo. Y cuando le decía que parecía que a David Luiz le servía el resultado. Que jugaba mucho atrás. Que mantenía la pelota. Que estaba tranquilo. Bueno. Apareció un error. Justamente donde la pelota no tiene que estar muchachos. Saquenla de zona defensiva. David Luiz. El pase corto para Andreas Pereira. Y es Pereira el que intenta jugar con Diego Alves. Se cae. Le queda corta la pelota. Y apareció el hombre con menos minutos en el terreno de juego. Deverson. Que no dudó que se encaró a Diego Alves. Y con un fuerte remate. Le venció las manos al momento en el que le cerraba el ángulo de disparo. La pelota rebotó en el arquero. Pero asimismo igualmente infló la red. Se pone arriba el Palmeiras. 2 a 1. Va a venir el centro largo. Marcan, erraron a la pelota. Increíble. Va a ser tiro de esquina. Es la última. Va a ser tiro de esquina. Es la última bola de la tarde. Es la última bola de la tarde. Va a venir el centro. Contra el área va el arquero. Va todo Flamengo a buscar. Es la última bola de la tarde. Si la saca. Palmeiras era campeón de América. Si Flameco la emboca. Habrá tiros penales. Atención. Va el arquero. Va todo Flamengo a buscar. Contra el arco de la triburo Amsterdam. Va a venir el centro. Va a caer contra el área. Le va a pegar Mateusinio. Atención. Toma carrera. Va el envío largo. Devuelven a media. Se va cayendo. Palmeiras se va. Arranca, vuelve. Va buscando sobre el sector derecho. Vino el largo marca con todo Kennedy. Le van sacando a media. Le va a quedar René. Va a mirar del cronómetro. Repetirán. Minuto, 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 minuto. Minuto, campeón. El verdadero campeón. El verdadero campeón. El verdadero campeón de América. El verdadero campeón de América. Palmeiras campeón de América. Palmeiras campeón de América. Con enorme coraje. Un equipo utilitario. Que guapió, trancó, ganó y metió huevo. Lo termina ganando en el centenario 2 a 1. Y la fiesta es verde y blanco, y la fiesta está en la tribuna de Amsterdam, en parte de la olímpica, acá en el sector de la América contra el Amsterdam, gritan los de Palmeiras que son campeones de América, que guapió, que metió, que corrió, que se queda con el título, será copa, será copa en Sao Paulo, será copa verdad, será copa para el Palmeiras, que vuelve a gritar campeón de América, que vuelve a gritar campeón de América. Y ahora en el centenario, se arremolinan, saltan, cantan, sacuden las banderas, sacuden los gorros, se abrazan unos con los otros, gritan y miran al cielo, a todos los que hicieron kilómetros para gritar campeón de América, eran menos pero creían en ellos, tenían enormes rebeldías, eran visitantes en el centenario, poco importó, y en la larga ley de juego, Palmeiras campeón de América, Palmeiras campeón de América, el verdadero grita fuerte en el continente. Palmeiras campeón de América, Palmeiras campeón de América, y que increíble decirlo, los dos equipos que mejor defendieron aquí en el estadio centenario, por más que se traten de equipos de Brasil, fueron los que terminaron siendo campeones de las dos copas que se disputaron aquí en nuestro país, y vaya, si el destino quiere cosas también raras, Los dos jugadores de Peñarol, que se habían ido para disputar las diferentes copas con diferentes equipos, aparecieron como campeón, le tocó vivirlo a David Terán con el equipo de Paranaense, y ahora le toca vivirlo también a Piquerés con el equipo de Palmeiras. Partido luchado, pelearon a cara de perro, los que estaban de verde realmente, no dieron una pelota por perdida, y no dieron la copa por vencida, pese a que se enfrentaban al poderoso Flamengo, Palmeiras pegó mal fuerte, Palmeiras campeón de América.